Música Cordial saludo interesado o participante de la microformación en emisiones contaminantes a fuentes móviles NTC 4983, NTC 5365, NTC 4231 Para ingresar a nuestra plataforma virtual debe acceder a un motor de busca por ejemplo en este caso estamos en Google y vamos a digitar la palabra Indoamericana o Corporación Educativa Indoamericana vamos a ir a la página principal de la Corporación Educativa Indoamericana y allí en la página principal nos vamos a desplazar al menú de servicios digitales servicios digitales vamos a buscar aula virtual y vamos a acceder al aula virtual allí en el aula virtual vamos a digitar nuestro usuario y nuestra contraseña recuerden que el usuario se les va a remitir a los correos después de realizar su proceso de inscripción y pago lo mismo que la contraseña y van a acceder allí la plataforma les va a mostrar los diferentes cursos que tienen activos en este caso puntual vamos a verificar la microformación en emisiones contaminantes a fuentes móviles esta es la plataforma de formación donde ustedes van a poder ver el título, los menús principales la página principal, los conceptos principales que se van a abordar van a poder acceder a nuestro brochure para ver las demás formaciones cómo empezar, van a ver los anuncios que se van a generar en el curso puede conocer a los demás participantes puede ir al foro de presentación, al foro de dudas y preguntas y puede acceder a sus calificaciones recuerde que la calificación debe aprobar con más de 70 puntos aquí van a ver la familiarización con el curso que es este mismo video que están visualizando acá y van a entrar a la lección donde van a tener un conocer, un comprender, un practicar y un complementar en el conocer vamos a acceder aquí a una lectura en la cual van a encontrar todo el contenido temático de esta formación para que ustedes adquieran el conocimiento pueden avanzar por aquí por el comprender o pueden irse directamente al menú principal vamos al comprender el comprender es un recurso de aprendizaje que es un poco más gráfico en donde ustedes también van a poder visualizar todo lo que tiene que ver con estas formaciones estos documentos se pueden descargar en PDF o se pueden imprimir no hay ningún problema, los puede ver fuera de línea después van a acceder al practicar que tal como su nombre lo indica es una actividad de práctica en la cual ustedes van a aterrizar un poco más el conocimiento que acabaron de leer y acabaron de observar en las actividades anteriores y les va a indicar cuántos puntos bien sobre mal tuvieron recuerden que esto es práctica no aplica para sus calificaciones y van a entrar al complementar donde van a poder encontrar recursos adicionales entonces acá esto los va a direccionar a estos elementos igualmente vamos a mejorar y próximamente ya los van a ver acá incrustados todos donde pueden acceder a todas estas actividades o este material de apoyo después van a observar la videoconferencia del tema es una conferencia que se hizo sobre el tema donde se explica todos estos procesos es un video de YouTube lo pueden ver directamente en la plataforma o pueden verlo directamente en YouTube van a presentar su actividad calificable el cual es una actividad en donde se van a salir 10 preguntas de selección múltiple tipo ABCD con una única respuesta es un banco de 40 preguntas lo que quiere decir que cada vez que ustedes ingresen van a encontrar preguntas diferentes tienen máximo 2 intentos para presentarlo tienen un límite de 30 minutos por cada intento y el sistema le calificará el promedio de los intentos si solo presento un intento esa es su nota final si presento los dos debe de generar la actividad para probar esta formación de obtener más de 70 puntos sobre 100 después de ustedes haber presentado su actividad calificable la cual va a estar habilitada todo el tiempo van a realizar la encuesta obligatoria acceden por acá y después de presentar su encuesta obligatoria van a poder descargar o generar su certificado aquí hay un video tutorial de como se hace este proceso en caso de cualquier duda este es el tutorial que los va a acompañar les pueden enviar un mensaje pueden contactar acá también al correo electrónico al número celular o a nuestros números de contacto espero con esto hayan podido observar la plataforma y saber cómo se desarrolla cualquier duda o pregunta estaremos atentos a resolverla muchas gracias